No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que llamé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvide Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvide Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Dígale también Que solo junto a ella Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Dígale usted